Hey que tal mi gente de YouTube, Instagram, redes sociales, Whatsapp, Facebook y de todos lados como les va, les saluda LMTA y en este es su canal Dímelo L Y en esta ocasión me encuentro con un excelente artista, siempre digo lo mismo pero bueno, en esta ocasión me encuentro con el mejor Hey, Dani Barrera, el más loco de toda la nueva generación, la verdadera élite mi hermano, así porque ando medio herido mi gente Ay si, ya me encuentro Cuéntame mi hermanito, como estas, como te ha ido, que ha sido de tu vida Pues déjame decirte que estoy bien y mucho mejor ahora que estoy aquí junto a ti en el canal de Dímelo L Tú sabes que estamos haciendo cosas buenas, cosas muy productivas y vamos a hacer que la gente escuche música Vamos a dejar que la música hable, ustedes ya saben, la verdadera élite Brutal, mi gente me encuentro con uno de los artistas más controversiales, uno de los artistas más fuertes de igual manera Tiene unas canciones muy buenas en YouTube, tienen que ir a buscarlas Bueno, me encuentro con uno de los artistas más fuertes de la nueva generación, con la nueva élite, la verdadera élite, él es Dani Barrera De igual manera pues me siento muy contento que sea parte de mi compañía porque estamos haciendo unas cosas increíbles Dani cuéntame, cuéntale a la gente, que se viene por parte de Dani Barrera o que ha estado haciendo todo este tiempo ¿Por qué se ha perdido un poco y qué poco ha pasado? Sí, he estado perdido yo mucho de las redes y la verdad pues todo ha tenido su proceso y tiene su resultado Ahora tenemos un flow demasiado fuera del planeta Brutal Entonces con esto yo quiero decir que lo que se viene es música para bailar, música para disfrutar, música para sentirla de verdad Desde hace algún tiempo yo te hice una entrevista, o sea hace algún tiempo te hice una entrevista Y sabes que notaba a otro Dani Barrera, yo sentía a Dani Barrera un poco más inmaduro puede ser, o sea es lo que yo te trato, es lo que yo observé Entonces yo vi a un Dani Barrera un poco más inmaduro, un poco más inseguro, no sé, otro Dani Barrera ¿Qué pasó con Dani Barrera? ¿Por qué y a qué se debe la evolución de Dani Barrera? Lo que pasa que yo creo que siempre es así, o sea tú cuando tú inicias algo, tú lo inicias Pero sabes muy bien que es un proceso e ingresa inmaduro en esa área, ¿me entiendes? Ok Entonces tú sabes que con el pasar del tiempo tú te vas especializando, haciéndote un poco más profesional en tu propia área, en tu línea Ok, pues eso es lo que ha pasado ahora Ok, corta, corta porque ahí voy Uy, qué guapo se ve en ese banco Ese es nuestro nuevo set Hace algún tiempo atrás yo te hice una entrevista a Dani Barrera y bueno pues fue un éxito realmente Las personas estuvieron muy contentas con eso, compartieron mucho, vieron mucho Eres como quien dice, alguien que atrae la mirada de las personas y eso está bueno Pero yo veía a un Dani Barrera un poco más inmaduro, alguien como que un poco más inseguro ¿Qué pasó con ese Dani Barrera? ¿A qué se debe el cambio? Yo ahora veo a alguien más seguro, alguien más como que correcto en lo que hace y sabe lo que hace Claro, lo que pasa es que te digo una cosa, yo cuando tú me entrevistaste en ese momento Yo, o sea, como toda persona que recién inicia todavía tiene parfa y todo es un proceso Entonces yo puedo ahora decir que ese proceso me la pasé yo solo, ¿me entiendes? Lejos de las redes, lejos un poco de... Pero haciendo música No, nunca me voy a dejar de la música Por eso es que les estoy diciendo ahora me siento un poco más maduro musical Pude entender mi propio sonido, pude saber lo que en realidad la gente necesita escuchar Ok, la identidad, la identidad de Martín Pude sacar mi propia identidad Hay cosas que uno no se da cuenta pero con el pasar del tiempo va aprendiendo Nunca dejas de aprender, ¿no? Nunca dejas de aprender, yo llevo dos años haciendo esto que estoy haciendo Y pues cada día sigo aprendiendo y conociendo un poco más Y es que la música es inmensa, la música es increíble Ok, pero no nos salgamos del tema A lo que me refiero es que qué bueno saber la evolución Qué bueno saber que has evolucionado, qué bueno saber que has crecido musicalmente Pero ahora la pregunta es ¿Vienen canciones de Dani Barrera? Claro, muchas canciones Viene un álbum, viene un álbum completo de la verdadera élite Ok, y pues no sé, decídate ¿Cuánto saldría? De la música, la primera música que voy a sacar en este año Quizá salga en un mes Pero quiero hacer algo muy detallado Quiero hacer algo que sea sumamente profesional Con todo y video, tú ya sabes cómo trabajamos aquí, Luis Intergalactic Music es una compañía caracterizada por trabajar de manera profesional Hasta los videos más pequeños Entonces, eso es algo que ahí hay que acotar Ok, estoy muy contento, muchísimas gracias por estar aquí Me gustó, me gustó el mío La gente, no se pierdan los videos que se vienen increíbles No se pierdan las canciones de Dani Barrera que están por salir Mejor dicho, venimos con cosas increíbles Solamente es cuestión de tiempo y paciencia, más nada No se olviden, Intergalactic Music sigue en la casa Dímelo, L Dani Barrera, pepe Matando la liga, Dani Barrera Ok, no se olviden de eso Suscríbanse al canal y compártan